¡Ale, vino! ¡Vino, Neha! ¡Hama! ¡Sí, señor! Para todos los colegas músicos, antes de los tres años, en mi sistema del año, y la peiza, ¡Daje que hay de mi suerte! ¡Daje que hay de mi suerte! ¡Ale, vino! ¡Tranquilame! ¡Está más tan presente! ¡Se le gobe o voy a dar! ¡Amigos, esta copa! ¡Vamos, mi hay cojado! ¡Una y cora! ¡Va a llevar! ¡Ale, coche copa! ¡Ale, coche copa! ¡Ale, coche copa! ¡Ale, coche copa! Ni un pequeño temencio ¡Ale, coche copa! ¡Ale, coche copa! Música 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 Música